En las escuelas, cuando hablamos del bariloche antiguo, sobre todo cuando es el día de bariloche, con los chicos más chicos, solemos recurrir a la imagen del ciprés histórico, el venerable del lago, el ciprés que le dio sombra y cobijó al perito moreno y que, estando sano, fue talado para dar paso al progreso y que se pueda ensanchar la calle Moreno. ¿Qué otros árboles históricos tenemos que nos acompañan todavía? Bueno, tenemos varios, pero ya que nombraste el venerable del lago, vamos a hablar de él. Es el que es, podemos decir, el que resume la historia más antigua conocida. Allá por 1880, Francisco Moreno, cuando aún no era el perito, en su segundo viaje, se reposa al pie de ese árbol y recibe la visita de indígenas conocidos por él que lo invitaban a llegarse a las tolderías del señor del país de las manzanas, que era Saigüete. Lo escoltaron 75 indios de lanza. Años después él regresa, en 1896, y recordando ese antecedente, lo declara o le da el nombre de Venerable del Lago. Pasa a ser un árbol tan importante para esta incipiente comunidad que se estaba formando que le ponen un cerquito y lo declaran como el primer monumento natural. Era tan importante, porque no había muchas plazas, tal vez ninguna, baldíos no más, que ahí se hacían los actos escolares, porque cuando le ponen el cerco deciden reservar dos hectáreas para la futura escuela, que hoy es la Escuela 16, conocida por todos, que se inauguró en el año 30 y que se llama justamente Perito Francisco Moreno. Así que ese era un hito histórico en la ciudad. Como vos decías, hay que ensanchar la calle Moreno y molestaba, molestaba. Mirá qué palabra terrible. Así que lo apean en 1958. Y esto produjo un gran dolor inevitable, así que se invita a los chicos de la escuela de quinto grado a que hagan una composición alusiva a este árbol. Gana una actual Día de Turismo, María del Carmen Fernández, gana su composición y fue tan importante que se hace un acto público, se invita hasta la ministra de Educación Nacional que viene a ese acto. Y ahí se hace la lectura de esta composición y se planta un ciprés, un astrocedrus chilensis, que es una especie nativa, que en esa época aún había en el centro de la ciudad y aún hay, y ese árbol todavía está. Si caminamos unos poquitos metros sobre la calle Moreno, llegamos a otro árbol que no es muy antiguo, pero sí tiene una historia por dónde está y quién lo plantó. Se encuentra en la puerta o en las pequeñas vereditas del correo, del actual correo de la calle Moreno. Es un arrayán, una especie que tiene su pequeño parque nacional de 1.800 hectáreas dentro de este parque Nahuel Huapi, de muy lento crecimiento y es pariente de los eucaliptus, nada menos. Este lugar recuerda a uno de los primeros médicos que tuvo la ciudad, el señor, el doctor Juan Javier Neumeier, que era santafesino. Él nació en una colonia formada por inmigrantes suizos en San Carlos Norte, en la provincia de Santa Fe. Se recibe de médico, pero va a especializarse a Suiza y ahí se hace fanático del montañismo y del esquí. Regresa a su ciudad natal, pero claro, la llanura ya no le gustaba. Así que se llega a Bariloche, siendo uno de los primeros médicos, trabajó muchos años también en el hospital. Y junto con otros colonos alemanes, estos inmigrantes alemanes como Otto Meiling y Knopp, fundan el Club Andino Bariloche en el año 31. Donde hoy está el correo, construye su casa. Y era la casa para su familia, porque él se casa con Nelly Frey, la hija de don Emilio Frey, que fue quien cooperó tantos años con Francisco Moreno en la cuestión de límites. Emilio Frey fue también el primer intendente del Parque Nacional del Sur, allá por 1922, cuando todavía no se llamaba Nahuel Huapi y del que fue intendente hasta que falleció. Así que en esa casa se hizo un jardín y otro suizo, llamado Walter Frey, en el año 38 planta este rayal. Este hombre llegó a la Argentina en la década de 30, sabía muchísimo de plantas y llegó a tener un vivero llamado La Alpina y también una confitería que se encuentra aún hoy frente al Club Náutico, ahí por el kilómetro 3. Todavía se ve el nombre de La Alpina y está el campo donde estaban las plantas y los tulipanes y hay especies muy especiales. Bajamos por la calle Independencia, a los pocos metros del edificio de Parques, nos encontramos con un grupito de arrayanes, otra vez con sus hermosos troncos naranja y una plaquita plateada que fue colocada hace unas décadas recordando el Día Internacional de los Jardines Botánicos. Ese día se homenajeó a dos personas que ya nombramos en los anteriores programas, la señora Alvíquer y la señora Hilda Mulassi, que también era guía del turismo, que trabajaron tanto por revalorar el arbolado urbano y cooperar mucho con el arbolado. Así que ese día fue el homenaje y se colocó la placa al pie de estos arrayanes. Pero metros más adelante llegamos al centro cívico y ahí tenemos que hacer una historia, un ejercicio mental de imaginarnos ese lugar a principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Piensen en esa colonia agrícola, pastoril, Nahuel Huapi, donde había pobladores anteriores, pueblos originarios que ya convivían con este lago, con la vegetación, con algunos cultivos, pero empiezan a llegar los inmigrantes a esta colonia. Toda la zona de la costalera era tierra de nadie, muy sucia, desatendida, pero lo que hoy es el centro cívico empezó a florecer los aserraderos, las carpinterías, el molino marinero, que estaba donde hoy está la biblioteca Sarmiento, impulsada por un arroyo hoy entubado. Imaginémonos al que nombramos como el primer poblador de Bariloche, Carlos Huidel, por 1895, parado en la costa viendo llegar los barquitos que traían mercaderías de Chile, que era donde se hacía todo el comercio justamente con Chile. Pasan los años y llega don Primo Capraro, que toma toda esta actividad, sobre todo de los aserraderos, utilizando las maderas de la región, así que llegaban al puerto las jangadas. Si uno mira las fotos, había dos cipreses, dos cipreses nativos que ya estaban enormes, ya tendrían por lo menos más de 100 años y estaban muy sanos. Seguimos pensando en la evolución de este lugar y llega en Parques Nacionales. Y ahí, con esta década llamada la Década de Oro, también la Década Agustillo, donde hace crecer la ciudad en todo lo que necesitaba, no solo el edificio de Parques Nacionales, sino también el primer centro cívico del país, con esta idea de hacer construcciones abiertas al lago, con esta forma de U para integrar el paisaje a la ciudad. Y este cipres, estos dos cipreses seguían en pie. Muere en el año 32, Primo Capraro. Y al año, esta persona tan querida, hizo que los vecinos se reunieran y aportaran los fondos, 300 vecinos aportaron el dinero para hacer un monumento a Primo Capraro. Y donde lo colocaban, lo querían poner justamente por la costanera. Ahí se hace un templete, pero había que hermosear la costanera. Se la limpia, se la adorna. En este templete se coloca este busto, que fue el primer monumento de la ciudad, podríamos decir, un monumento en bronce. Se colocan bancos, luminarias, canteros. Y empezó a hacer un paseo para la comunidad. Ese fue el nacimiento del paseo este de... De la costanera, el hermosear la costanera. Parques hizo luego todos los canteros y la colocación de pinos que fueron en el año 46. Y había que hermosearla más, había que ensancharla. Así que este templete, que tenía más o menos 30 metros cuadrados, molestaba. Así que se desarma y el monumento pasa al emplazamiento actual, cobijado justamente por uno de estos añosos cipreses. Que todavía lo podemos ver tan sano y tan fuerte como en aquella época. Hermoso es que posee. Hermoso. Hoy lo acompañan también unas araucarias, que son nativas del Parque Nacional Lanín, pero están ahí cerquita de nuestro ciprés histórico. Podemos atravesar los arcos del centro cívico y comenzar a caminar por la calle Mitre. Esta calle que al principio era realmente un páramo. Empezaban las pequeñas propiedades, pequeñas en madera. El Banco Nación que hizo Capraro, el viejo Banco Nación. Y tuvieron la idea de plantar álamos, álamos piramidales. Se arboló toda la calle Mitre. Se rodeó también el cementerio. Años después sacaron estos arbolitos y se empezaron a forestar con otras especies. Hoy tenemos la suerte de ver todavía en la primer cuadra de la calle Mitre un maitén y un notro hermosísimos, muy añosos. Ver ese notro florecido para el mes de diciembre, finales de noviembre, es un regalo para la vista, como otros que hay también en Mitre y Belchet, en la mano que mira al lago. Y un maitén que por suerte, al hacerse toda la remodelación de la calle Mitre, lo salvaron colocando alrededor un cantero todo en piedra que sirve de banco y hoy en día es muy aprovechado por los vecinos. Seguimos una cuadrita más, nos allegamos al Banco Nación, su segundo edificio, está grecorromano, y nos encontramos con unos abedumes. No puedo decir que sean históricos, porque tendrán 60, 70 años colocados, pero sí, ya son muy añosos y son la protección para muchas aves que se guarecen ahí para pasar las noches, para pasar el día, para alimentarse, para hacer sus nidos, que a veces son podados, bien podados o mal podados, pero siguen en pie. Por suerte se los podó el año pasado, pero han rebrotado, así que ahí están adornando nuestra calle Mitre. Saliendo del correo nos allegamos al edificio de Parques Nacionales y realmente todos los días nos bajamos del colectivo en la puerta de parques, tomamos el colectivo en frente a parques, vamos a cargar combustible frente a parques y no nos damos cuenta la arboleda y los arbustos que lo rodean. Tenemos hasta Nalcas, Parques en su momento había hecho un hermoso proyecto contando sobre todos los jardines, todos los jardines que pueblan el edificio municipal, todo lo que rodea el centro cívico, separando por especies nativas, especies exóticas, muchas de ellas estas que fueron traídas de Isla Victoria y hasta tenemos sobre la calle Morales un rinconcito con flora valdiviana, que si uno no hace la excursión a Puerto Blés, hacia el oeste, podemos decir que no conocemos las especies más que por su nombre. Así que ahí tenemos la oportunidad de poder conocer alerces, maniús, que son de las pocas coníferas argentinas, ya que tenemos 11 especies de coníferas nativas, poco conocidas o tal vez valoradas, pero 6 de ellas, 6 de estas 11, viven en nuestro Parque Nacional, nada menos. Además de árboles históricos, tenemos que recordarnos que son notables, los que hay contados con los dedos de una mano en toda la zona del ejido municipal. ¿Notables? ¿A qué nos referimos con eso, con árboles notables? No es que tengan una historia, sino que son árboles extraños para el lugar, árboles que vienen de latitudes especiales, árboles que fueron plantados por alguien en especial, como contamos en el Arrayán del Correo. Uno de ellos lo tenemos también muy cerquita, que es un olivo. ¿Un olivo? Un olivo, y no estamos en Mendoza, no estamos en San Juan, pero hay un olivo, que estuvo a punto de ser cortado, de ser lastimado. Por suerte, los que viven frente al local comercial, que lo tiene en su puerta, lo cuida y lo protege. Y hasta tenían pequeñas aceitunas a finales del verano. También tenemos castaños de la India. Nos gusta comer castañas, podemos ir a comprarlas cuando llegan de Chile o cuando llegan de otros lugares cálidos. En la isla Victoria tenemos castaños, pero en Bariloche tenemos algunos. En el barrio Belgrano, ahí en una vereda. ¿Qué otros árboles notables podemos encontrar en Bariloche, por ahí, ya que no estén en el centro? Bueno, desplazándonos unas pocas cuadras, si visitamos el barrio, o vamos hacia el barrio Belgrano, bueno, en la esquina de lo que era la colina, ahí en lo que se llaman las cinco esquinas, se está conservando, gracias a Dios, una especie de callecita interior, donde hay antiguas cebollas que llegaron de California, uno de los árboles más longevos del planeta. Ahí tenemos varios ejemplares, tuyas, también otras coníferas del hemisferio norte, los acebos o ílex, que todo el mundo le dice muérdagos. Ahí tenemos otros muy, muy grandes. Si nos vamos unos kilómetros más hacia el oeste, ya alejándonos del centro, podemos ir a uno de los árboles más emblemáticos, porque es nativo, por su belleza, por su porte y porque fue elegido por los niños de Colonia Suiza para protegerlo. Ellos prácticamente rodearon el árbol y lo abrazaron cuando se iba a ensanchar en la calle de Ripio, de acceso a la Colonia Suiza, y temían que lo cortaran, porque realmente estaba en el paso de la calle. Se le colocó el cartel con una edad aproximada, que hoy ya ronda los 350 años. Cuando hicimos la Semana del Árbol y se le pidió a los vecinos que presentaran una foto de su árbol preferido para exponerlas y hacer luego una especie de concurso fotográfico, bueno, ese fue uno de los árboles elegidos. Bueno, Liliana, y como para redondear esto, la ordenanza municipal, ya que la nombramos tantas veces, ¿contempla los árboles singulares? Sí, contempla dos puntos, lo de hacer el inventario, que hasta el día de hoy no se ha podido hacer, y lo de árboles singulares. Por eso sería muy lindo continuar lo que se hizo en esta Semana del Árbol, que era proponer a los vecinos que nos digan cuáles son los árboles singulares en sus barrios. Y sería también importante justamente hacer cumplir la ordenanza con esta protección de esos árboles tan especiales, que los hay en todo el ejido, no solamente en el centro. Por eso propiciamos que los vecinos nos cuenten cuáles son, para ellos, esos árboles de su barrio. Los vecinos podrían proponer cuáles son los árboles que deberían estar incluidos como... Notables, singulares. Muchas gracias, Liliana, la verdad, por este recorrido, este paseo imaginario, esta clase de historia, todo un combo maravilloso que nos ha sorpresido. La verdad que, gracias, te agradezco mucho por haberte acercado y por haber compartido todas las cosas con nosotros. Y a ustedes por convocarnos.